Con la Feria de Salud en la que se informó a los adolescentes sobre temas de prevención del embarazo, violencia en el noviazgo, nutrición, la importancia de la actividad física, entre otras, la Jurisdicción Sanitaria Nº 1 inauguró las más de 30 actividades de la Semana Nacional de Salud en la Adolescencia que se desarrollarán en 32 municipios de la entidad. La Escuela Secundaria Técnica 42 de San Juan Huautzinco fue sede del arranque de acciones para promover estilos de vida saludables en el grupo de edad de 10 a 19 años. La directora de la Escuela, Crisanto Cuellar Avaroa, Janet Padilla Bello, señaló que desde esta etapa de la vida se debe fomentar el cuidado a la salud. El sector educativo y el sector salud hoy vinculamos nuevamente temas transversales. como son de prevención en los adolescentes, como las infecciones, alimentación, adicciones, noviazgos con violencia, embarazos no deseados, pero sobre todo el fomento de valores. Elia Sánchez Nava, integrante del grupo Promotores de la Salud, Los Rebeldes de San Juan Huautzinco, consideró que al conocer los factores de riesgo, este sector debe tomar decisiones para cuidar su salud. Ciertamente entendemos como estilo de vida saludable al conjunto de comportamientos y actitudes positivas que desarrollan las personas, en este caso que debemos desarrollar los adolescentes. Un estilo de vida saludable involucra a la salud que es responsabilidad compartida entre la sociedad civil y el Estado mexicano, ligada a la salud alimentaria y a la activación física para mejorar el estilo de vida de la población. Los temas sobre salud sexual, reproductiva y violencia en el noviazgo son algunas inquietudes para los adolescentes, refirieron Ángel, Abigail y Josué. Lo que me interesó es como los métodos para protegernos y prevenir un embarazo. De sexualidad, para que los chavos se prevengan más en cuidarse y no salir embarazadas y no tener embarazos no deseados, ni abortos. La violencia en el noviazgo, porque uno nunca sabe cuando uno se puede pelear o cuando otra persona está engañando a alguien más y pues ahí empieza un conflicto, ¿no? Y pues eso me interesaría saber para que no nos pudiera suceder a nosotros, a mí o a mis demás compañeros. Durante el evento de inauguración se presentó la obra de teatro Un Mundo al Revés y una representación sobre el embarazo en adolescencia. Otras acciones de la Semana Nacional de Salud en Adolescencia se realizarán en las unidades médicas del sector salud del Estado. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera. Gracias por ver el video.